El presidente municipal, Marciano Tzulcamal, entregó por segunda ocasión nuevo equipamiento para la protección efectiva de las y los policías de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum. Este es un paso más que estamos dando porque, para mí, la seguridad, la paz y la tranquilidad de los ciudadanos de Tulum son primero. Por eso vamos a seguir trabajando para fortalecer nuestra policía y para que sus elementos también se sientan dignos al portar ese uniforme delante de los ciudadanos, dijo el municipio, quien afirmó que su compromiso es lograr que la policía de Tulum sea la mejor de Quintana Roo y de México. El costo total de la inversión es de $1.817.442, en donde el Edil, el síndico municipal, y las y los regidores del municipio hicieron la entrega del equipo a los cuerpos policíacos. Tzulcamal pidió a los guardianes del orden trabajar con honestidad y profesionalismo, pues su gobierno está cumpliendo el compromiso de dignificar la corporación. En su oportunidad, el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rafael Martínez Ruiz, agradeció al gobierno de Marciano Tzulcamal la entrega del equipamiento. El objetivo de esta entrega del equipamiento policial es que conjuntamente hagamos un frente común de acciones concretas para contener y prevenir la violencia y seguir manteniendo a Tulum con niveles óptimos de seguridad y prevención del delito, comentó. Para Notivision, Leonardo Hernández.